Esas son puras mentiras Con una ropa fina y con cara de galán Mirando a todas las chicas pasar frente a mí Pero eso es imposible, yo nunca estuve ahí Cuando no estás conmigo yo me corto bien Me quedo encerrado viendo la TV No salgo ni a la esquina, ni hablo con mi vecina Aunque no te lo niego, sigue estando divina Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba ahí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba ahí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Me dices que me viste en una página web Con dos bebas al lado y una birra también Que estaba muy contento y como distraído Te juro que esa hora estaba más que dormido No sé de qué me hablas, yo no sé qué pasa Tú siempre por ahí, yo tranquilo en mi casa Leyendo unos libros pa' poder comprender Cómo debo tratarte y entenderte mujer Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba ahí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba ahí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Maestro Ortiz Con sabor Retorno Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba ahí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba ahí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí O había un tipo igualito a mí O había un tipo igualito a mí O había un tipo igualito a mí